¿Dónde está el reloj? Si no está muy raro, ahí está No, ahí no hay... Ah, ¿de aquel lado? ¡Ah, maricón ese! Te voy a meter un palazo ¡Ah, maricón! ¡Vaca no es brava! ¡Ah, maricón! ¡Ah! 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 ¡Va para allá! ¡Ah! ¡Ah! No la llevas así cholo No, no le sirve aquí No, no, no No me llevas así No me llevas así No me llevas así Porque no bajo de la barra Por aquí Por garra, como sea Garla sola Acá No me llevas así Llega al aire Tumba la hora Tumba la hora Dos días de seguir La cura a usted Y nada Cuidado Esa hijueputa a veces se empuja Póngela así cholo Así Así Pata para arriba Cuidado Agarra duro Tienes que agarra duro ¿Por qué? Duro Si no manéala pues cholo Manéala es mejor Tírala para allá Tírala para allá Vamos manéala Vamos manéala Vamos con la vaca Y la vaca Manéala ahí para curarla Así No vamos por él No se me imagina O antes se quedó Que la soga estaba debajo De la vaina Dale vuelta Dale una vuelta No cholo Así no embolsamos ¿Por qué no? Pero no tenla ahí Pues tú la tenéis ahí Tena duro Y vírala Déjame poner la inyección Primera Oh pero es que tiene un hueco Sí Yo te estoy diciendo Que yo tengo tres días de tarde Curándolo Yo creo que esa porquería Que me dio Baina eso no sirve ¿Quién? Eso que me dio Un spray que me dieron Ahí que Eso dice que Es cicatrizante Que es uno más peor de gusano ¿Qué le va a echar ahí? ¿Aceite que más? No Este es cangarú No 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 voy a curarla bien Curar porque ¿Cómo se llama? Ayer a ver gusanos Ellos hierven Y salen Déjame preparar una vaina Ahí para unyectarla Dale Voy a meterle de esa Para que lo seque Yo le metí ya Pues voy a meterle más ¿Ya está la misma? ¿Ya está la misma mamá? ¿Ya está la misma mamá? Ja Espérate caro La llamo Yo no sé cómo va a ser Con esa vaina Esa ternera ya usted la debe Acá me Y tomó la vaina Hoy no se va ¿Será que comen Vainas? Un gusano Está la mosca cholo Está la mosca Está la mosca en la vaina ¿Ah? Está la mosca en la vaina ¿Y qué? En la boca en la vaina Ajá Verga Y no se van No La madre coño Cuanto te estoy cuidando Y hace poquito El cangarú La mosca arriba de la vaina Arriba de la vaina Ahí está Volando Si era poca rechaza la vaina Imagínate tú Yo voy a tener que comprar Mi Yo Yo tenía la arisipa Y yo la gasté allá Con Los de allá Y con la de Toño Y pensando que iba a comprar Pues Toño es duro Te voy a decir la verdad Duro a matarse Pensé que le iba a mandar Algo al niño Por la Por la ayuda allá De la vaina Allá Nada El año pasado Hace un año Verga Mira Hace un año De eso ya No me dio nada Turba matarse Te voy a decir la verdad Allá A ver A ver Está 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 Ve Chucha Echa los gusanos Para afuera No pero ve Usted le dice una vaina Y corre Para allá Para donde los veterinarios Que le sacan la mugre Por eso Este que es Como rabia De una vez Corre De una vez A donde este Como le llamo